En Michoacán, 1.287.000 personas registran rezago educativo en el nivel básico. De estos, 562.000 carecen de la instrucción primaria y 725.000 de secundaria, reveló el titular del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, Alfredo Llorente Martínez, tras comentar cuál es el principal factor que causa tal rezago. Se acentúa en las zonas de marginación y el rezago forma parte de un círculo vicioso de la pobreza. Con tales cifras, la entidad se ubica en la posición número 3 en cuanto a analfabetismo y en la séptima en lo tocante al rezago educativo con un 48.6%. Pese a ello, se pretende alfabetizar en los próximos años a 56.000 personas y de esta manera declarar a Michoacán en 2018 como libre de analfabetismo. Esperamos este año llegar a los 26.000, 27.000 alfabetizados, que es una cifra histórica que nunca se ha alcanzado en Michoacán. Y mejorar sustancialmente las estadísticas en materia de conclusión de primaria y de secundaria. Contrario a lo que se pudiera pensar, cuatro de cada diez analfabetas se encuentran en las ciudades más grandes de Michoacán, reveló el delegado de esta instancia federal, Juan José Díaz Barriga. De este gran rezago está en Uruapan, Zamora, La Piedad, Páscuaro, Marabatío, en los cinturones que les llamamos de pobreza. Información del Inegi muestra que el promedio de escolaridad de los michoacanos es de 7.4 años, es decir, primero de secundaria. También se muestra que el analfabetismo tiene cara de mujer, ya que ocho de cada diez michoacanas no sabe leer ni escribir, mientras que seis de cada cien hombres registran el mismo rezago. Con imágenes de Miguel Ayala, reporto para SM Noticias, Gladys León González.